es mi color y le damos la bienvenida una vez más porque ya es la segunda vez que pisa nuestro blado y nos lo ha encantado y además cuando tiene que transmitirnos tantas cosas bonitas e interesantes Patricia Togores, le damos la bienvenida bienvenida una vez más aquí a este estudio de televisión que ya sabes que es tu casa que tú con tantas cosas bonitas que haces pues por supuesto le tenemos que dar difusión que se entere todo el mundo que luego me dice la gente que no hay nada en Marbella ¿cómo que no hay nada? hasta aquí Patricia Togores que no está dando una caña que no vea muchas gracias Serena, feliz navidad a todos gracias por venir tenemos que empezar por lo que tenemos que empezar porque las personas que no lo hayan seguido estuviste aquí en el estudio estuvimos presentando nos presentaste en Opera Room la gala benéfica bueno, que no le llamaste gala que era una zambombada es como le titulasteis para recordar fondos para Jesús Campo que es un niño precioso lo llamamos Marbella con Jesús y que estaba ahí además que estaba ahí y sus padres apoyándolo y que bueno, como guardor tipico que además que estuvo ahí súper integrado con todo el mundo es cariñosísimo habló con la prensa con todo lo que le preguntó bueno, digo, hay que ver cómo ha aguantado el chiquillo también pero estaba encantado la verdad que yo creo que él sabía que todo eso que se estaba haciendo era por él entonces él estaba ahí sentado vendiendo papeletas junto con la hija de José Luis uno del grupo de nuestro de promociones Rocío estaban los dos tenía su secretaria ahí y los dos prácticamente de la misma edad estaban cobrando de vez en cuando pusimos a una niña un poquito más mayor la hija de Pilar para que controlara el tema de los cobros porque había que vender X papeletas y ya está y se vendieron todas todas todos se vendieron todas hicimos 300 papeletas no queríamos hacer más porque a ver, la idea era recaudar los fondos que eran necesarios sobre todo para lo que era este tratamiento ¿vale? lo que pasa es que luego bueno todo se salió mejor de lo que pensamos porque estuvimos recibiendo llamadas y entonces bueno pues claro de los hospitales que dieron muchas cosas y nosotros vamos de verdad que estamos súper satisfechos de haber estado y ver cómo se desenvolvió todo y además pues se ha metido en la televisión pues fue algo bonito de verdad y elegante también muy bonito ¿cuánto se recaudó? ponnos al día ¿de cuánto fue lo recaudado en total contra la paella que se vendió? pues mira había una paella solidaria había regalo para todo porque yo había regalo y vamos que es que estamos todo el tiempo regalando los artistas vinieron solidariamente sin cobrar absolutamente nada entonces lo que se hizo era todos los beneficios ¿vale? había personal que evidentemente no quitándonos nosotros y algunos y los que el dueño del gaucho el escanciador que vino también Antonio Ramos vale es normal que hay unos gastos que son los que tienen que descontar porque los tienen que descontar entonces todos los beneficios íntegros fueron para él entonces al final en los beneficios claro estábamos con la paella solidaria tuvimos una subasta de 250 euros que se subastó de Cartier que fue y Crán la que también nos puso en contacto que es peluquera la que también nos puso en contacto en el momento con el Quirón es amiga mía hace mucho año la quiero un montón nos puso en contacto con el Quirón entonces ¿qué hicieron? nos llamaron del Quirón diciendo que bueno que había una serie de pruebas que iban a tardar siete meses en hacerle a Jesús y al día siguiente el miércoles a los dos días porque era fiesta estábamos en el hospital ya preparando el tema y poniéndonos en la lista para que le hicieran a Jesús las pruebas cuando estábamos allí también tuvimos llamada de Futuredén claro Futuredén él tenía un aparato que tenía que ponerse que eran 3.000 euros había pagado ya Cáritas en un evento que les hizo se habían adelantado ya 1.000 euros le quedaban 2.000 entonces Futuredén dijo que iba a correr con 1.000 euros de los gastos de lo que deben y aparte de eso no tendrá que pagar nada en lo que es el tratamiento de ortodoncia hasta los 12 años ¿qué supone eso? eso supone que con un cheque de alimentos también que nos pasaron de diezma con la bebida que los beneficios de la bebida la subasta Antonio Ramos el gaucho o sea que todo ello pues en total ¿de cuánto Patricia? claro todo eso ascendía al final a unos 4.700 euros o sea muy bien o sea que enhorabuena a todo quitándole el tirón claro muy bien muy bien estupendo sí me acuerdo yo que reivindicaba mucho bueno que no sea todo para medicamentos para médicos pobre chico también todo para médicos una obsesión esto un poquito también un regalito que para el niño y estuvo muy simpático también claro quería conseguir una obsesión o una claro no topa médico topa médico es que no existe otra cosa en la vida más que médico pobre también que es muy chico que es que tiene edad de jugar y de tener también juguete y ya bueno Patricia que es un incansable que no se cansa nunca ya tiene preparado otro evento o sea que ha terminado uno y ya en acción en otro evento que va a tener lugar en estos días la enhorabuena y las gracias también a una compañera tuya que estuvo ahí con nosotros Victoria de la cadena Cier que estuvo presentándolo un besito también que yo la ayude a ella y que de verdad sin ella eso no hubiera sido posible como fue un besito también para la compañera todos los artistas y estuvo allí es que lo hemos sacado todo así que tú no te preocupes que esto lo ha visto todo el mundo ya Patricia y ahora bueno pues este evento que también pues tenemos que realzarlo porque ya ya y que bueno como se va a llamar cuéntame cómo cómo se te ha ocurrido esa idea quién va a participar cómo va a ser todo adelántame algo Patricia yo no me adjudico las ideas que no me ocurren esta es una idea de Álvaro Morales desarrollada con Russell que es el director general del equipo de promoción ellos lo hicieron nosotros somos estamos cada semana con la cabeza pensando una fiesta más otra fiesta cosas porque hay que mover Marbella que si no parece que nada más que hay temas en verano y en invierno que nos quedamos en casa con el buen tiempo encima que tenemos no puede ser y Álvaro Morales que es el chef especialista nos propuso hacer una pasarela gastronómica ¿qué significa una pasarela gastronómica? el mismo nombre lo dice son cinco chefs de cinco restaurantes de Marbella de Marbella que presentan un plato estrella ¿de qué razón? ¿puede mencionar alguno? sí, tenemos Creative Studio que es de catering el gaucho de Banús tenemos la trilla también Álvaro Morales como chef y la ribera muy bien o sea, estupendo entonces, ¿qué hace? ellos cada uno van a preparar un plato cada uno prepara un plato el aforo limitado es hasta 200 personas que lo que cabe en Opera Room ¿no? que es donde se va a hacer ¿no? es que lo hacemos en las dos partes en la terraza y en la parte de dentro porque tiene que ser un evento muy así ¿no? es la parte de la discoteca la que utilizamos hay gente que puede estar sentada otra de pie ¿cuál es la idea en realidad esto también? aquí hay restaurantes a montones hay muchos chefs y entonces estamos dando la oportunidad de que la gente se lo haga esto queremos que si va bien hacer una cosa continua cada 15 días o cada mes sería buena idea se prepara todo lo que es cada chef cuenta el plato que ha preparado y cómo lo ha preparado da su su narración que sale en las pantallas con imágenes del restaurante y audiovisuales incluso música de fondo los camareros salen con las bandejas con los platos los platos se preparan allí o ya vienen los platos vienen medio preparados para un toque ya de preparación y pues previamente han comprado un ticket una entrada cómo se desarrolla nosotros estamos haciendo el precio de los los cinco es una degustación de los cinco platos para que lo puedan degustar más un postre que habrá también preparado por Álvaro Morales eso 22 euros en puerta pero estamos vendiendo anticipado llevamos unos días vendiendo ya 18 euros vale y esto incluye probar el plato y aparte la bebida eso incluye voy a probarlo comer los cinco platos y ya la bebida pues se consume y cada uno lo que quiera cada uno lo que quiera porque eso hay gente que no quiere beber hay gente que quiere beber muy poco claro eso cada uno ya parte también en un si lo que llama la atención son 18 euros al final 18 euros poder probar 5 delicates más un postre por 18 euros ya es un precio muy bueno sí, es verdad está genial y eso la primera vez sería mañana ¿no? mañana a las nueve de la noche un evento así en Marbella o sea que no se ha hecho antes la primera vez que se hace yo creo que no se va y mañana será por la noche a las nueve de la noche hacemos eso vale y para las personas que quieran ya su tique ¿cómo tienen que hacer? o directamente me ha dicho que lo pueden comprar ahí a ver ahí en puerta ya quedan muy pocos normalmente si no ahí abajo sale el teléfono en la pantalla sí, lo ponemos ahí entonces ahí pueden seguir llamando y reservando incluso si quieren nosotros estamos varias personas del equipo se están trasladando y estamos llevándoles las entradas en lo que es la zona de Marbella porque si alguien está lejos no, pero en la zona de Marbella lo estamos haciendo así les llevamos las entradas las cobramos y así ellos ya tienen su estupendo servicio a domicilio vamos y si se quedan después tenemos un desfile de masculino anda, bueno qué bien, qué bien pero además unos modelos muy particulares ¿con qué ropa? la ropa es de 7 camichie portobano, una ropa italiana camisas, pantalones y vendrán a maquillarles y a peinarles un poquito a los chicos porque algunos tienen menos pelo pero bueno quiero decir porque claro nos reíamos de decir Raúl le vamos a hacer Raúl del equipo y José Luis pasa la broma siempre como con Pepe en cámara entonces vienen las maquilladoras de Gabriela Casali es dar oportunidad que la gente nueva claro y tener cosas divertidas y llegar además a fin de semana pues estupendo me parece una idea muy original y que seguramente que va a brillar como todo lo que tú haces Patricia sí, porque además luego vienen todas las cenas de empresa viene la gente allí a tomarse las copas y lo pasan pues muchas gracias por venir Patricia a informarnos de todo lo que hacéis muchísimas gracias a ti por dejarme estar aquí y tienes ya algo para próximamente claro pues aquí te esperamos siempre que quieras Patricia y nos acercaremos por lo menos para que vean que sí que así se desarrolla todo lo que hacéis muchas gracias y hasta pronto vale nos felicitamos allí porque voy a ir así que gracias por venir Patricia nos hacemos una pausa vamos a publicidad estamos aquí enseguida vamos a publicidad